Hoy partida esto de... ...de... 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 ...porque puedes... ...de... ...de... ... ...¿para quién te dijo... ...con qué era el pertenecer? ... 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 ese cuarto a tomar como tierra los unidos y decidimos apoyar para tratar de ser lo mejor posible sin pensar en las consecuencias, todavía no se puede. Comienza en su palabra, ¿ustedes o algunos de sus compañeros creen que pueda estar arrepentido de lo que pasó con ustedes mismos? Yo no estoy arrepentida porque realmente creo que por las personas que yo volví era lo que yo quería hacer, a comparación de todos mis compañeros, porque también debemos pensar que estos también son todos muy iguales, yo creo que yo estoy siendo fiel a lo que yo creo que debo rodar, entonces a pesar de que estoy en un mismo cuarto, estoy rodando porque realmente es lo que deseo hacer, entonces sí creo que la verdad es todo un poco, porque por eso estamos aquí, pero creo que no es lo que yo quiero. No. 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 Gracias. 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 7, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué la familia tiene el corazón de la familia? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no.